Hola gente, estoy súper emocionado por esto que vamos a comentar hoy, la verdad, desde que se anunció dije La vida vuelve a tener sentido, lógico ¿No habéis visto los telediarios? Que está toda la gente ahí de manifestación para que vuelva a Sálvame Pues bueno, de momento nos tenemos que conformar con Sálvese Quien Pueda Por cierto, salud colegas, hola a todos, no sé qué, tal, suscríbete, da, da, da El reality que ha sacado Netflix con los protagonistas de Sálvame, con algunos de ellos Y cuya trama principal es que al haber sido despedidos de Sálvame, ahora se tienen que buscar trabajo Y se han ido a Miami, a ver si allí encuentran trabajo en la televisión ¿Se puede pedir más a una obra cinematográfica? Yo creo que no Vamos, yo creo que hemos llegado al pic de lo audiovisual en España La Mesías también está muy bien, en Movistar Plus Son tres capítulos, así que subo hoy uno, mañana otro y al siguiente otro Y así nos lo quitamos de encima, más que nada porque esto sí que lo quiero ver No como otras cosas que comento Otras cosas que comento que básicamente me veo forzado a seguir viéndolo temporada tras temporada Me está poniendo un poco nervioso el pico de la cama, pero no me voy a levantar No, voy a hacer una cosa que hacía mucho antes Tres, dos, uno, que recuerdo Empezamos Por cierto, acabo de salir de la ducha, no es que tenga el pelo grasoso, eh Que viéndolo así parece que puedo freír pimientos en mi pelo Hay poquísima gente en este país que tenga la capacidad de Belén Esteban y de María Patiño Para ser naturalmente graciosa O sea, de este tipo de gente que no tiene que poner José Manuel cómico en su Instagram Claro, tenéis que tener en cuenta que este programa es Worldwide O sea, esto es para todo el mundo, Netflix Así que tienen que dar un poco de contexto de quiénes son estas personas Por si lo está viendo, yo que sé, una persona de Kuala Lumpur Como diría Leticia Sabater, Kuala Lumpur lo será tu puta madre Al parecer los van a llevar a diferentes programas Y van a tener que desenvolverse para ver si consiguen el trabajo o no Claro, igual en Miami no se comenta la vida de Estefanía De Fan y la de la isla de la aceptación Esas son las fotos que tenían puestas por Mediaset Que me imagino que las hayan quitado cuando les han echado de la cadena, claro Cómo ha perdido Que yo me imagino a una persona que no haya visto nunca Sálvame Diciendo, pero esto qué es Pero ojalá sea el número uno mundial y que tenga la mayor audiencia del mundo Por favor, todo el mundo hacerse Netflix para verlo Porque es que esto, esto tiene que perdurar por los siglos de los siglos Tiene que tener más temporadas que cuéntame cómo pasó, por favor Esto ha sido perfectamente una película de Marvel Estos son los vengadores españoles Literal Están precisamente luchando contra aquellas personas que les han despedido Y como sé que hay gente de mi canal que no es española Igual está viendo este vídeo Os voy a ir diciendo quiénes son las personas que protagonizan el programa Conforme los vayan presentando La primera es Belén Esteban Efectivamente, Belén Esteban se hizo famosa cuando tuvo una relación Y tuvo una hija de esa relación con Jesús Lindy Ubrique Un famoso torero Que después, en vez de ser famoso por ser torero Era famoso por haber salido con la novia de Jesús Lindy Ubrique Esto es un poco raro, pero... Para la gente que no lo sepa, Belén Esteban se hizo una encuesta Y si se hubiese presentado a las elecciones No sé si por 2012 o 2013 Hubiese sacado no sé cuántos escaños Es una de las personas más famosas de todo el país Voy a ser la princesa del pueblo siempre De ahora en adelante quiero que me digan la patrona Joder, más títulos claudquesa de Alba, eh La patrona me gusta mucho Yo también quiero ser el patrón El patrón no suena tan bien ¡Venga! ¡Vamos, chicos! ¡Qué asco, pero qué asco! Por favor, con la de pieses Que pasan por ahí cada hora Llevo cerca de 26, 27 años He perdido ya el tiempo Y María Patiño Otra persona también muy famosa en España Una colaboradora, una periodista No sé si es periodista realmente Sí, ¿no? Especializada en el mundo del corazón Como todos ellos, básicamente Porque estaban en un programa de cotilleo De hablar de la gente ¿De aquí quién conoce Miami? ¡Nadio! Aparte de Víctor, aparte de Víctor Ah, bueno, muchos de ellos Ya han estado en Miami, la verdad De hecho, Víctor Sandoval Me suena que vivía allí Con su exnovio Que tuviera una relación muy tormentosa Canto, bailo, presento programas Soy colaborador Me meto en todos los realíticos Él es una persona polifacítica Lo hace todo, lo hace todo Era un presentador famoso De la televisión española Lo que pasa es que después Se... No sé si se llegó a casar Creo que sí, ¿no? Pero bueno, tuvo una relación Con un chico Que se fue hasta Miami Vivir con él El otro chico le puso los cuernos No sé cuántas veces Le destrozó la vida ¡Hola! Y acabó en la quiebra más absoluta Eso es mi tau Pareces la guía Cuando nunca has venido a Miami Pero me he visto vídeos Creo que sí Y yo he visto CSI Anda que no Chelo García Cortés Soy periodista Y he hecho grandes exclusivas Y Chelo García Cortés Un icono bisexual De este país, por favor Una entrevistadora muy famosa Periodista Blablabla Que ahora es muy famosa Porque se descubrió Que se había liado con Bárbara Rey Y hay un momento muy icónico De la cultura popular Del programa Sálvame En el que trabajaba En el que Bárbara Rey Reconocía haber tenido Una noche de amor Con esta mujer A mí no me gustaría En pelotas Bueno, a ti te gusta Y ligerita ¡Uy! Me ha encantado eso Te gusta y ligerita ¡El Puma! Pero si el Puma Está para la rata Se está muriendo Desde hace de daño ¡Qué hijos de putas son! Soy una actriz mexicana Muy conocida internacionalmente Si me ve alguien de México Decidme si esta mujer Laura Zapata Es famosa ¿Vale? Dice que es muy conocida Internacionalmente ella Pero claro Yo no tengo ni idea Pues mira Yo la Laura Zapata No tenía ni idea Quién era Same Same No yo tampoco La verdad ¿Actriz de qué? Fíjate que yo me vi RBD Y no salía Supongo que a lo mejor Ella tampoco sabía Quién era yo Y no lo entiendo La verdad ¡Ay, por favor! De verdad Yo veo una señora Con una diadema Que era más grande Que su cabeza También está Para hablar ella Con las pintas que lleva Cuidado con ese gorro Es la mejor Es que va Si solo pudiese quedarse Una persona en este país Verán igual los científicos Verán este va Sálvame Ya quedó en el pasado Lo pasado pisado Será para ti guapa Aquí revisionamos Cada dos por tres Sí ¿Cuántos años tiene Laura? 102 La pobre mujer Después viendo este programa Diciendo ¡Ay! Que he salido No salve ese quien pueda Algunos de ustedes No todos Van a entrar a un programa ¡Anda tú! Que entiendo que es un programa Que ya existe ¿No? En Miami Programas de televisión También he protagonizado Muchas exclusivas Me encanta que como profesión sea He protagonizado exclusivas ¿Sabes? Este hombre que tiene una novia De 25 años Creo que es más joven que yo Fíjate Ya es difícil ser más joven que yo Pero Para unos Soy un tío cojonudo Y para otros Soy un indeseable Yo depende del momento Fíjate Esto una vez me hace gracia Tú eres la panelista Que es una panelista Colaboradora Belén Colaboradora Panelista Pero panelista ¿Ve qué viene? Tú eres una de las elegidas Mira Belén Esteban Está contratada para el programa Ole Tú también has sido elegido Kiko Matabota Ole El turno a Terelu Terelu Tú eres una de las Terelu 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 me encanta Terelu Terelu Que es hija de María Teresa Capos Una famosísima presentadora española Que se ha muerto este año La mantendremos en nuestras oraciones Pero ahora lo importante es Terelu Terelu Yo creo que soy mejor presentadora Que colaboradora Siempre lo he dicho Anda Tócatelo Ah que no Vale Yo soy mejor ingeniero que youtuber Pero no me han dado la oportunidad Terelu 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 ¿Tú? Terelu Es que Es que ¿De dónde viene Terelu? Porque se llama Teresa ¿No? Porque el Lu Teresa Luisa se llama Tú sí tienes un lugar En siéntese quien pueda Oye que están cogiendo a todos ¿O qué? Hice famoso En Gran Hermano Kiko Hernández Con constante de Gran Hermano De una edición De las primeras y tal Y sí que es cierto Que es el único Que después Ha seguido en televisión Durante mucho tiempo Lidia es una periodista Repudiada No Ah hija de verdad Qué mala gente La Laura Zapata esta Es porque ningún programa Quiere que estés en sus filas Ah Que es la única Que no han cogido Vaya Esto lo hacen para que llore Porque le encanta llorar a esta mujer Soy bastante conocida Yo diría que muy conocida En España sí Desde luego Ella fue la que puso de moda El contorno de los labios ¿Sabes? Te pintas el labio Y luego con un lápiz Le das forma Como si fueses un dibujo animado Soy la creadora De un baile Que se llama Chuminero Icónico ¿Eh? Michael Jackson Así Está Dando golpes en madera Ha muerto esta mañana Manzanares Se murió ya hace un montón de daños Este momento es icónico de la televisión Que dijo ella Convencida que se había muerto José María Manzanares Que no sé quién coño es Pero bueno Debía ser famoso Y todos se quedaron como Si ese hombre se murió hace siglos ¿Qué te está diciendo? Esta mujer La pobre Lidia ahora abriendo el infoyos Diciendo bueno aquí Reponedora del día Venga ¿Usted es hermana de Thalía? Un beso a Thalía Que no se habla Lidia Que resulta que la presentadora esta Laura Zapata es hermana de Thalía la cantante Y nadie se había dado cuenta hasta que Belén Esteban ha dicho Tú eres hermana de Thalía Y han dicho todos Ah coño la conocemos Y le dice Lidia Lozano Un beso a tu hermana Y resulta que no se llevan entre las hermanas Ese sería yo La cagada esa lleva mi firma ¿Y por qué no se hablan? A mí me secuestraron 45 días Hostias Que estuvo secuestrada esta 45 días Por favor necesito saber la historia de esta mujer Lo que importa es Netflix A mí esto me importa un carajo Pues a ver si la ponen en la nueva versión de la casa de papel o algo Me encantaría Es que bueno Ahí está la Terelu Con los colacaos Que vi en una entrevista que se había olvidado los colacaos en casa El colacaos cacao instantáneo Se había dejado los sobres de colacaos en casa Y fue al aeropuerto Y pidió 28 colacaos Con leche y todo Porque no se lo podían dar simplemente el sobre Y pagó en un aeropuerto 28 colacaos Tú imagínate lo caro que tiene que ser eso en un aeropuerto Para llevarse los 28 sobres Y conocida Bueno chicos ya sabes que hoy es el primer día Y de esto depende nuestro futuro Pues sí Y ahí se van Kiko Matamoros Belén Esteban, Terelu Y Víctor Sandoval al programa A ver qué tal les va A ver si les cogen La soledad eh Esto es cine Es que esto vamos Ni James Cameron ni hostias Yo tenía un mortgage ¿Un qué? Mortgage ¿Eso es? Hipoteca Se ha querido hacer el guay ahí en plan de Yo tenía un mortgage Una hipoteca Hay que decirlo todo ¿Qué? Ay Terelu lo que te quejas Terelu, Terelu El momento de Terelu Pasará la historia O sea esa mujer ya Lo siento muchísimo Que abandone su identidad de Terelu Nadie la va a conocer por Terelu Only Terelu ¿Rosalía se va a casar o no? ¿Estará nominada a los premios juventud? Sí ¿Ah sí? Esto por supuesto se grabó antes de que Raúl Alejandro y Rosalía lo dejasen ¿no? Y Belén Esteban es muy fan de Rosalía y siempre está diciendo Ay que me llevo muy bien con ella No sé qué Y sí que es cierto que tienen fotos juntas y tal Pero me hace muchísima gracia Ojalá la metan en un featuring ¿Eh? Raúl Alejandro también Raúl Alejandro en los conciertos Me encanta porque Belén Esteban es la única persona que pronuncia en el mundo la W de Raúl Alejandro Raúl Alejandro El parcio real y te metes con el reggaetón ¡Viva el reggaetón! ¡Dilo! ¿Eh? Muy bien Reggaetonistas a tope Producción Es que empiezas pagando un agua y terminas pagando una cena Me encanta lo rata que es este hombre Que no quiere pagar una botella de agua Eso es producción Hombre Yo sé quién eres perfectamente Gracias Una persona culta Una persona que sabe de la vida Porque hay otras cosas que yo me imagino que no tienen ni idea De qué va, ¿no? Seguro Les va a contar de qué va a ir el programa de hoy Y los contenidos y demás Que claro, pues eso Tú imagínate que tienes que ir a comentar ahora a los famosos de Miami ¿Quién es famoso allí? ¿Ha llegado María del Monte? ¿A Miami o no? ¿Saben quién es Jenny Rivera? Yo Su hija chiquis Que soy súper fan de ella ¿Quién es Jenny Rivera y su hija chiquis? No conozco, no conozco Jenny Rivera Me sé toda su historia Su papá Rosa Don Pedro Para que luego digáis que esta mujer no tiene cultura, vamos ¿Le sabes tú la historia de chiqui? ¿Eh? No la de Gran Hermano Pago todo Pago todo No Todo Todo Le está comprando bañadores a sus hijas Y le está diciendo al programa Que lo tengo que pagar yo Pero esto que es Te enseño mi Instagram Todas las fotos que tengo con ella Dice Vamos a hablar de Rosalía en el programa, eh Yo tengo entendido que tú la conoces Es amiga Es amiga mía Pero amiga, amiga Amiga, amiga Te enseño mi Instagram Todas las fotos que tengo con ella Curiosamente todas las fotos son en premios En galas de estas de Que va gente famosa Nunca es en el salón de su casa Pero bueno Yo me voy con Rosalía Aunque pasa que no se enteráis Yo soy amiga de Rosalía Sinceramente yo prefiero comer con Belén Esteban Que con Rosalía Así de claro En este país En España Es muchísimo más famosa Belén Esteban Que Rosalía Ahí el plato por favor Es un poco como el despejo público, ¿no? Como así de programa de mañanas Y de repente un señor con una manguera Pero esto qué es, por favor Esto lo haces todos los días Ay, la Virgen Pero si parece una secta Todos los que están aquí visitándonos desde España Que sea... Bueno, es que me meo Es que me meo Esto lo hacen todos los días O sea que es un programa en el que la gente se lleva bien Flipo Anda que nos está poniendo guapa la Lidia, ¿eh? Estos de América tienen cajas de donuts de 55 unidades Terelu 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 Será el homenaje a los hijos Obviamente Oye, qué moderno, por favor Parece una clase Para su madre Yo soy muy fan de chiquis Ya se está ella robando el show Es que como es Es que... Deja a Reina Porque soy... ¡Ey! Si no la contratan indefinidamente No se entiende Terelu Es que no entiende nada Y la Lidia partiéndose la caja De que Terelu está así como diciendo Ah, pues la vida Luego a mi madre Que ahora ya está muy mayorcita Le he dado a mi perrita Esto cuando se grabó, ¿eh? Cuando se grabó Porque ya mayorcita Bueno, bueno Es un poco el hormiguero, ¿no? Esto Es un poco disparatado O sea, estamos locos De la cabeza Gracias por habernos acompañado ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Vamos, que la única que ha hablado Ha sido Belén Esteban Y Terelu Para decir que Que su madre está malita Terelu, perdón Me quedaría con Belén Porque me gusta Que haya estado enterada Y que haya... Hombre, no A ver, ¿con quién se va a quedar? ¿Sabes? Si los otros no han hablado Los mí pobres La madre se murió En un accidente de avión Eso habrá que contrastarlo Con Lidia Ay, qué mala gente Lidia, no sé quién es Se llama Pero un reservado ¿En dónde? ¿Que le he invitado a Anuel A un reservado? Bueno Pero ¿cómo no vas a saber Quién es Anuel? El que fue novio De la Karol G El pobre Anuel Ya se ha quedado Con el exnovio De la Karol G ¿Pero vas a estar Anuel? ¿Qué conoces a Chiqui? Madre mía Esta ya estábamos Emocionadísima ¿Cómo le gusta un evento Con gente famosa? Se hace fotos con todos Es literalmente yo Anuel Me va a dar algo Me tengo que traer una foto con él Qué raro ¿Cómo no? ¿Cómo no? Me estoy representando De lujo ¿La que no he ido yo? La pobre ¿Cómo lo dice? ¿Ya que no he ido yo? ¿Qué pasa? 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 Es que te hace el programa Ella sola Es que no le hacían falta Ni que fuese más gente Bueno, la TNLU También está fuerte ¿Cómo está siendo Este momento de Lidia Que parece que va a ir A una hoguera De confrontación? Por favor Y el cochazo Que le han pillado Bueno, bueno, bueno Por favor Tenéis que ver esto Es una maravilla Mira las sellas Cómo va Al reservado de Anuel A Un horror No puedo con el reggaetón Algún fallo tenía que tener Lidia Lozano Es así Mira cómo lo dan todo Anda que no Yo le vi de cerca Que no venga a saludarte Tampoco Todo el mundo Pues vaya Se ha ido sin la foto Con Anuel A Tócate los huevos No tenemos Ningún programa de televisión Todavía para Lidia Este hombre Creo que es el director De Sálvame Pero me gusta mucho el gorro Es como muy de Hermano de Dora La exploradora Tres comunicadores Muy importantes Intente mover sus hilos Van a organizar Una reunión Con tres comunicadores Latinos Para intentar convencerlos De que a Lidia Le den un programa De televisión Hola Buenas tardes Buenas tardes Que menudas pintas También te digo Todo el mundo me conoce Todo el mundo me conoce Como arroba Venenosandovalen Amiga Eres Carolina La venenosa No tengo el placer Cariño Yo lo siento Me dicen el aila Soy implacable Infalible Vete quién es Vaya friki Anda Ahora seréis todos Super fans de él Pero vamos Es una ortera de cuidado Y parece la ficha amarilla Del parchís Y he tocado muchas puertas Y me las han abierto Me encanta cómo habla De ella misma Hay que saber venderse En esta vida Es así Pero Lidia Fundamentalmente es una persona Queridísima por el público Queridísima La queremos Dilo Dilo Es verdad Cuando discutes con ella Se convierte en víctima Y te convierte a ti en verdugo Me encanta que estén hablando de ella Con ella adelante así Diciendo Ah, ah, vale Revivís los muertos Afirmás mentiras Ment... Uuuu Movida, eh Se va a poner a llorar Pero vamos En tres segundos Permíteme hablar Yo tengo 25 años de carrera Vaya espectáculo Vaya espectáculo Nunca se equivocó Estoy como periodista Dijo que Paulina Rubio Tenía un novio No lo tenía El amarillo Este es donde ha salido, eh Venga Habla Por favor Si parece de los pecos O sea que este hombre Es como el risto mejide de allí Si ya me daba pereza el de aquí No, ustedes son unos mopes Y ustedes trabajan Ustedes son unos mopes Que serán los teleñecos Y la llamas mope Pero a mí no me llames mopes Porque primero no sé lo que es A mí no me llamas eso Tampoco sé lo que es Que te he visto llorar En Sálvame Y eres pésima actriz Bueno, bueno lo que ha dicho Madre mía Esta es de para hablar Con los zapatos de Jesucristo Me dice que no hable Que no hable Quiero contestar también Es que estoy aquí Que parece una seta Aquí hay movidas entre todos Es que esto es lo que nos gusta De verdad Esta gente vino a servir Y sirvió Es que es muy bonito eso Una mujer destruida Por la mitad de España Que viene a buscar Una mujer muy criticada en España Que fue a los Estados Unidos A buscar trabajo Te dejo con tus mopes Ha dicho Yo no sé lo que es mopes ¿Qué es mopes? Pero ha aguantado la compostura No ha llorado Que yo pensé que sí Cuando entra alguien de fuera A moverme Ahí siempre hemos faltado Todos a correr Han estado todos muy calladitos La única que la defendía Ha sido un poco Belén Esteban Vamos Ahora se ponen todos a decir ¿Y qué mal se han portado? No chico Hombre Te podíamos haber atacado Y aprovechar Y no hemos dicho nada Encima de todo lo que me calla ¿Por qué coño la van a atacar? Ya está Estábamos esperando este momento Por supuesto De que llorase Hombre Vamos Ya lloró Ya lloró Ya lloró Mañana me voy a España Yo me pago la vuelta Qué momento tan sálvame Por favor Qué maravilla Ay se acaba aquí Qué maravilla Por favor Por favor O sea es que necesito 50 temporadas de esto Pero es que las necesito Para mañana Ya les estáis llevando Por todo el mundo Un road trip Lo que sea Por favor Qué fantasía Muchas gracias a la fábrica de la tele Y a Netflix Por traernos esto Teníamos mucho miedo De que no fuésemos a ver Estas personas nunca más en la vida Confiamos en que sigáis contando con ellos Muchas gracias Ay confío también Que le des al like Y todo eso Y me de suscribir Estamos en redes sociales Maquena LX La semana que viene Vamos a empezar a comentar Operación Triunfo Que tengo muchísimas ganas Y nos vemos mañana En el siguiente vídeo Espero No digo yo Capítulo 2 A ver si Lidia Lozano Se vuelve a España Calculo que no Calculo que no Pero adiós amigos Goodbye my friends Sí a la banda Que con la banda Todo va bien Para amabar Centrar en una espiral Autodestrucción Que acabar fatal